Música ¿Qué te pasa chiquillo? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa chiquillo? 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 mirarme sus pitres mi salón será muy triste la de la mochila azul daño pico de ornidones la de la mochila azul y vas a caer y al recreo quiero salir no me divierto no puedo leer ni escribir ¡Bienvenido!